Vamos a bailar chicas, eh, fuerte, eh En las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero Comita pene de solencia, que no de nada más es sincero En las 7 de la mañana, que los coros no es maldadero Caragua tiene su presión, buscando un zapato a un sueño ¡Vamos a bailar chicas! ¡Vamos a bailar chicas! Es lo que mandones me traigan, un formulario de consuelo Tomo una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Era las 9 de la mañana, un dorito pio de enero Con la paciencia que se acaba tuve, voy a arruinizar para un sueño ¡Ay no! ¡Saltan, saltan, saltan! Y buscando un zapato a un sueño Y buscando un zapato a un sueño Y buscando un zapato a un sueño ¿Quién era el santo? ¿Quién me va a encontrar? Y buscando un zapato a un sueño Oh, 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 oh ¡Fuera inteligente! Buscando risa, la razón de ser Buscando risa para no poder Nunca lo sabía Oh, ya, 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 ya ¡Oye, patita, salida del mundo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ajá! La necesidad De la mi alcaldar Con el de poder Que más puedo hacer yo Para naufragar Y darle de la mano La razón de ser Buscando mis zapatos ¡Viva! ¡Eso, palitos! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga!